Me gustaría hoy sacarte de mis pensamientos Pero al querer alejarme más me siento A un instante cerca, muy cerca de ti Fue mi pasión, tan loca, tan grande mi alegría Que hoy recuerdo esos momentos todavía Tus labios, besar mi boca Nunca podré olvidar el tiempo tan feliz Que con tus besos, tus abrazos yo viví Quiero volver junto a tu lado una vez más Pensar que tú me eres otra oportunidad La vida entera va pasando, se me va No puedo más con esta triste soledad Pienso que un día este argumento se nos dé Y estar muy juntos otra vez Permíteme que quiera volver a tus brazos Que apague con tus manos las cenizas Que un día oscurecieron mi pasado Fue mi pasión Tan loca, tan grande mi alegría Que hoy recuerdo esos momentos todavía Tus labios, besar mi boca Nunca podré olvidar el tiempo tan feliz Que con tus besos, tus abrazos yo viví Quiero volver junto a tu lado una vez más Pensar que tú me eres otra oportunidad La vida entera va pasando, se me va No puedo más con esta triste soledad Pienso que un día este argumento se nos dé Y estar muy juntos otra vez Besos de amor Que un día te di Loca pasión Loca pasión Que un día sentí Besos de amor Besos de amor Que un día te di Loca pasión Gracias.